En la portable móvil, compadre Vamos próximo, rebala tu segundo muy humilde extensivo, compadre Alejandro el Mago Acá venimos por la Interestatal 404, rumbo a tu segundo muy humilde extensivo, compadre Alejandro el Mago ¿Qué dice el hombre? Muchos saludos de la Huasteca Potosina 7-3, el cambio es tuyo por si sigues copiando al 250, saludosos El 250 no es más, este es este, hay una pierna, no la soportan, me estuvo caro y ni modo, aguántate Bueno, se me dejes también que han reportado los 1200 de Jardín, quiero pensar Pero bueno, el hembro de esos 250, que traigas un poquito más, eso es otra historia, ¿no? Yo quiero copiar en este, me duele, este Julio Colimba y este hermano también, gracias por lo El amigo que dice que me duele la peluca, que envidia, eh, que envidia Bueno, un respeto malo, un respeto malo, un respeto malo, un respeto malo, un respeto malo Un respeto malo, un respeto malo, un respeto malo, un respeto malo Bueno, vamos a dejar con la corretiva mágica Solo tienes todos marchando de lo mejor McAl해, gracias a Dios Oyoub me dice que tienen un inspirador que Interesting, que el de los acompaños Y queremos irnos para elี้ ¡Así, señor Gutiérrez, soy mein道is de Julio Colimba! Se las responsó La verdad es que la patarilla está en la jefe loca La gente a esta mejor La gente a esta mejor La gente a esta mejor Elu Elu Ahí lo tienes, ahora soportalo bien escuchado tu radiozote primacio por la portable mágica dice no hola les doy compadre alejandro hermano gusto de saludarte de la suerte la amas nosotros acá venimos por la interestatal 404 próximo a arribarle a que se vuelve muy humilde de tensión que quiere aquí venimos que nos vuelva la peluca para que se vuelva muy humilde de tensión que pare hasta 7.3 el cambio es tuyo saludazos muy buenas tardes hasta la goteta patocina muy buenas noches acá por la unión americana por el estado de hielo güero seguimos pisando fuerte y sin lastimar a nadie a 7.3 y el cambio es tuyo saludos un buen día 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 un buen día